El corazón a punto de estallar pues se acerca el momento Ya llega el coche que la va a dejar delante de la iglesia La veo bajar y mirando su cara se ve que en el tiempo Es tan grande lo que siento, como puede ser tan bella Y mientras busca lenta y temblorosa el brazo de su padre Redumban en mi mente tantas emociones que hemos compartido Ese primer te quiero cuando todavía éramos chavales Confesiones y secretos y mil besos escondidos Aquella primera vez bajo la luz de la luna Nos amamos con locura y nos quemaba la piel Recuerdo la promesa que cada tarde te hacía Yo te querré princesa pase lo que pase con toda mi alma hasta el fin de mis días Y aunque el llanto me invade hoy renuevo el juramento Hasta el final de mis días princesa mía te estaré queriendo Que la novia más bonita a la iglesia está llegando Y desde una triste esquina escondido la sigo mirando Que es otro hombre el que nervioso en el altar la espera Al que envidió cada día cuídala siempre te pido Porque te lleva a la mujer de mi vida Y hasta la próxima ¡Oh, amor!